Muy buenos días a todas y todos, les doy la bienvenida en este nuevo video de Colombianito. Yo estoy aquí con un nuevo amigo, Raybent, ¿así se pronuncia? Sí, Steve Raybent. Ajá, y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en Barranquilla? Bueno, en Barranquilla estamos saliendo a marchar como un derecho que tenemos y lo estamos haciendo con alegría, con sabor, ¿ya lo has visto? Con nuestras palabrotas, con nuestros bailes, lo hacemos con eso, para que la gente sepa que algo está mal, que algo no está funcionando bien y tenemos algo claro que es no violencia, aquí cero violencia, papá. Aquí es alegría, sabor, carnaval, pero esto no es un lugar donde va a haber violencia, no. Y si hay, para afuera. Ok, yo me uní a la marcha tipo 9 de la mañana y hasta ahora yo no vi nada de violencia, la gente es buena onda, bailan, cantan, todo chévere. Hasta los policías me cayeron bien, yo charlé con ellos, o sea, me parece que hasta ahora vamos bien, ¿no? Vamos bien y eso es lo que queremos, hacer las cosas bien, que no haya problemas, y si los hay, como decimos, tratar de sacarlos o que se bajen los ánimos, porque queremos dar al mundo a conocer nuestra incomodidad. Como ciudadanos, aquí no hay izquierdas, no hay derechas, aquí no hay sesgo político. Aquí son ciudadanos que en sus experiencias se han dado cuenta que algo no funciona. ¿Y por qué salieron a marchar los barranquilleros? Hay muchas personas que tienen problemas con la salud, hay unos que no han podido estudiar, los estudiantes de la Universidad del Atlántico están marchando porque el presupuesto que les prometieron no se ha cumplido y también hay una corrupción interna. Entonces, marchamos por eso, aunque muchas personas no tienen las palabras claves para decir por qué marchan, sí lo han vivido. Sí lo han vivido la inseguridad porque los atracan, sí lo han vivido porque se han enfermado y no las han atendido. Entonces, a pesar de que la gente no tenga así los argumentos, tiene una vivencia. Y mucha gente va a marchar y si le preguntas, él te va a decir, es que yo estoy en silla, soy usuario de silla de ruedas y barranquilla, no se presta para mí o no me da oportunidades laborales. Entonces, queremos tratar de resaltar eso como ciudadanos. Nada de seco político, nada de guerrerismo, nada de eso, ni de izquierda ni de derecha. Ciudadanos que salimos conscientes de quiénes somos. Ok, muchísimas gracias. Dale, buena vibra. No es que dicen, ¿va a haber violencia o no? No, 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 no. Tranquilo, no hay violencia. No, señor. Gracias.